Habilitado en 1972, el aeropuerto internacional Islas Malvinas de Rosario cuenta con una oferta que incluye vuelos internacionales y de cabotaje a cargo de cuatro compañías que hoy operan desde la ciudad. El movimiento de pasajeros durante la primera mitad del año fue de más de 100.000 personas. Rosario viene desarrollando en los últimos años una infraestructura hotelera que busca posicionarla como destino turístico. Negocios, eventos y congresos se dan cita en una ciudad que busca mejorar la oferta para la llegada de visitantes. Básicamente la Municipalidad de Rosario, con la creación de la Secretaría de Turismo en diciembre, lo que quiere potenciar es básicamente que lleguen más gente a la ciudad y uno de los aspectos que de la Secretaría de Turismo queremos potenciar es el tema de turismo de eventos, turismos de reuniones, en donde creemos que ahí tenemos un potencial bastante importante. En este marco, el aeropuerto de Rosario surge como una de las principales puntas de este proyecto turístico. El aeropuerto es un producto para el turismo. El aeropuerto en sí tiene que ser el polo de atracción que permita que viajeros que digan, hoy quisiéramos ir a Rosario, ¿cómo? Y a través del aeropuerto. El aeropuerto nos permite la boca de entrada del turista. Aerolíneas, Gol, Bukebus y Sol son las cuatro compañías que actualmente operan en el aeropuerto de Fisherton. Aerolíneas Argentinas efectúa dos vuelos diarios a Ezeiza y Aeroparque para desde allí seguir vuelo a las principales ciudades argentinas y del exterior. La uruguaya Bukebus une a Rosario y Montevideo con tres frecuencias semanales. Gol vincula el aeropuerto local con Porto Alegre y Brasilia y desde allí conecta con más de 30 destinos de Brasil. Y Sol ofrece vuelos regulares a Córdoba, Mendoza, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Aeroparque, Santa Fe, Tucumán, Montevideo y Punta del Este. Por hablar de la conexión que nosotros tenemos con Aeroparque, nosotros tenemos buena conexión hoy, con distintos horarios. Y los aviones, tanto los de Sol como los de Aerolíneas, no van completos. Y para una compañía aérea lo importante es lograr que las máquinas que ponen servicios se llenen de pasajeros. Nuestra relación de pasajero con el vuelo kilómetro que realiza la máquina es importante porque hace a la sustentabilidad del vuelo. Pero una fuerte crítica llegó recientemente de la Asociación Rosarina de Agencias de Viaje, quien señaló que, comparada con otras ciudades, Rosario tiene la peor conectividad aérea de Latinoamérica. Buscamos otros ejemplos en Latinoamérica, porque no podemos comparar con Europa o otras. Y buscamos los países más parecidos a Argentina, que son Brasil, México, Chile y Colombia. Y en esos países, ¿cuáles son las ciudades más parecidas a Rosario en cuanto a población y distancia a su capital? ¿Cuáles combinan esas dos variables de la manera más parecida a Rosario? Y encontramos. Yo entiendo la posición de quienes emiten esta comparación con otras ciudades, pero es muy difícil traer realidades ajenas, porque hay que conocer cuáles son los mercados, hay que conocer cuáles son los accidentes geográficos para las rutas. Hay muchas cosas, muchos componentes que tienen que ver con un estudio para compararlo simétricamente, porque a veces hay asimetrías que no se pueden comparar tan fácilmente, aunque sea solamente la similitud de la distancia de kilómetros. En Brasil tenés Ribera Opreto, que está a 300 kilómetros de San Pablo, tiene la mitad de habitantes, 600.000, y tiene 11 vuelos diarios a San Pablo. Además de tener un total de 50 vuelos diarios a distintos destinos. En México encontramos León, que es idéntica a Rosario, 1.200.000 y 300 kilómetros de DF. Tiene 9 frecuencias diarias a DF, más 4 a Houston, más 3 a Dallas. Tiene 16 frecuencias diarias a hubs de distribución. Nosotros tenemos 2, porque tampoco tenemos vuelo a Córdoba para usar el hub de Córdoba. Tenemos un vuelo de Sol, pero no tenemos de aerolíneas, que es lo que permitiría la condición con otros vuelos. Es el mercado el que manda. El mercado que demanda el producto. La aerolínea no va a perder el negocio. Esto está claro. Cuando el producto es demandado, la aerolínea lo estudia perfectamente para prestar el servicio, porque de ahí va a sacar su negocio. Por eso dije que el comportamiento es un poco dispar de acuerdo a la época. Durante el año pasado, más de 60.000 personas viajaron al exterior desde el aeropuerto de Rosario. Mientras hoy las críticas se centran en la conectividad, el Estado Nacional ya prometió que 38 millones de pesos llegarán este año para mejorar su infraestructura. Tras la salida de Lann como compañía que operaba desde Rosario, el aeropuerto local busca mejorar su flujo de pasajeros y transitar una nueva etapa. Que el aeropuerto de Rosario está para más, y con las obras que se van a hacer y que se han planteado recientemente, claro que está para más. Pero además de los congresos y de la ciudad cultural y de negocios que tenemos, no hay otros aspectos que la diferencien de otros destinos o no hay otro motivo tractor, fuertemente tractor, que haga que el aeropuerto sea deseado como terminal de los aviones. La empresa Lann transportó a lo largo de 2011 y los dos primeros meses de 2012 a 34.132 personas en vuelos con el 85% de ocupación. El aeropuerto ha tenido una caída importante en ingresos con la salida de Lann. Hoy tiene cuatro compañías de aeronavegación que son Aerolíneas Argentinas, Bukebus, Sol y Gol que operan en distintos destinos con 88 vuelos semanales. El problema no fue ni Lann ni un vuelo en particular. Ahí quedó la evidencia de que la ciudad tiene un potencial enorme para consolidar rutas aéreas y no se está aprovechando. Lann había encontrado una manera de empezar a aprovecharlo y por diversas razones no pudo seguir pero fue un llamado de atención y eso generó una serie de debates que son los que estamos teniendo ahora. Sin embargo, durante el primer semestre de 2012 por el aeropuerto de Fischerton pasaron 102.541 pasajeros un 4,9% más que los 97.713 que se registró en igual periodo de 2011. No sé, porque pasan 100.000 por aeropuerto pero pasan 10 millones por la terminal de ómnibus. Entonces, y ahí volvemos a comparar con estas ciudades comparables a Rosario y en otros países. Estas ciudades mueven una a dos veces su población por año por el aeropuerto. Rivero Preto mueve, por ejemplo, un millón y medio de pasajeros año y Rosario va para los 200.000 pasajeros año. Entonces, Rivero Preto mueve dos veces su población por año por el aeropuerto y nosotros movemos una sexta parte de nuestra población por año. Esto es un indicador, nada más. El tema está en sostenerlo. Nosotros estamos ahora atravesando los meses bajos digamos, que no son los meses de mayor caudal de pasajeros transportados. Pero estamos preparados para llegar a octubre, noviembre con algunas novedades que se puedan dar y que podamos transmitir de nuevas rutas que tanto Aerolíneas de Argentina pueda atender, por esto que hablábamos antes y que permitan también más comodidades a los pasajeros cuando salen al exterior a través de la internacionalización del vuelo en Rosario de Aerolíneas de Argentina que va a esa isa. Rosario debería tener dos millones y medio de pasajeros al año es decir, diez veces más de lo que hoy tiene. Entonces, el número que nos da el aeropuerto quizás suene, a ellos les parezca alentador comparado con el año pasado o el anteaño pero está todavía lejísimo del que económica y demográficamente tenemos capacidad. Estamos en una realidad que no queremos permanecer. Es una realidad que si bien nosotros sentimos como administradores del aeropuerto que estamos brindando un buen servicio para aquellos pasajeros que concurren a los viajes regulares que hace el aeropuerto a través de cuatro compañías aéreas no nos sentimos tranquilos y pensamos que este hermoso aeropuerto que tiene la ciudad de Rosario que pertenece a la provincia de Santa Fe y que está administrado por un ente autárquico debe ir por más. A futuro, el aeropuerto proyecta mejorar la infraestructura y sumar frecuencias y servicios que permitan a Rosario levantar vuelo y conectarse con el país y el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!